2.24 minutos de la tarde, información de último minuto, nos vamos al Tribunal Supremo de Justicia. ...del Tribunal Supremo de Justicia, donde hasta ahora continúa el desarrollo de estas audiencias que han sido convocadas el día de hoy por la sala electoral del TSJ. ...veíamos a través de las imágenes el ingreso a la sala de Luis Parra, quien es representante de Primero de Justicia, para lo que será el inicio de esta audiencia de la sala electoral del TSJ. Ya nos encontramos dentro de la sala donde se va a dar inicio a esta audiencia, el mismo protocolo que se ha venido desarrollando con las demás comparecencias el día de hoy. ...se encuentra presente la representación del Ministerio Público, todos los integrantes de la sala electoral del TSJ, su secretaria, y los tres magistrados que conforman justamente la directiva de esta sala electoral del TSJ. Estamos a la espera de lo que será el ingreso de los magistrados a la sala para dar inicio a esta audiencia que se realiza el día de hoy. Recordemos que durante la mañana se han venido desarrollando este Tribunal Supremo de Justicia en el cronograma que compartía, que además es público, esta citación que se ha hecho tanto a ex candidatos de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, como a los representantes legales de las 38 organizaciones con fines políticos que también participaron en esta elección del pasado 28 de julio. Nos encontramos justamente dentro de la sala, estamos a la espera de lo que será el ingreso de los magistrados para dar inicio a esta audiencia en la cual asiste el día de hoy Luis Parra en representación de Primero Justicia. Cada uno, el protocolo ha sido el mismo, se realiza un cuestionario de preguntas por parte de los magistrados. En el caso del que comparece, en este caso, Luis Parra tendrá un espacio para la presentación de argumentos o de pruebas, si fuese el caso. Y luego se desarrolla el ciclo de preguntas, el interrogatorio, y una vez que culmine el proceso de preguntas y respuestas, se da lectura a lo que es el acta que deja constancia justamente de la celebración de cada una de estas audiencias que se han estado desarrollando el día de hoy. Iniciaron este miércoles, continuarán el día de mañana, jueves, y finalizarán el día viernes hasta que se complete todos los que han sido convocados y los que han sido citados a comparecer ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Más temprano reportábamos para ustedes lo que era la comparecencia de Manuel Rosales en representación de Un Nuevo Tiempo. Incluso también veíamos la participación o la comparecencia de la segunda audiencia que se celebró el día de hoy con la participación de José Luis Cartaya en representación de la Unidad Democrática. José Simón Calzadilla fue la tercera audiencia que se celebró el día de hoy por Movimiento D, Movimiento por Venezuela. Para el día viernes, un poco para compartir el cronograma de lo que es estas presentaciones convocadas por la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, para el día viernes a las 8 de la mañana está convocado Frédéric Villegas por Movimientos Centrados de la Gente, el ex candidato Enrique Márquez, también está Lenín Aguilera por la Confederación Federal Democrática. Estas citaciones son para el día viernes. También está convocado para el día viernes el ex candidato Benjamín Raúceo, está convocado Diosdado Cabello Rondón en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Hipólito Abreu por en representación de la Organización Política Tupo Amaro, Ylenia Medina por el Partido Patria para Todos, Vanessa Montero por Movimiento Somos Venezuela, Eucari Centeno por Organización Renovadora Auténtica, Didalco Bolívar por la Democracia Social, Nazarela Rojas por el Partido Verde, José Andrés Tobar por Enamórate Venezuela, Casto Gil por el Movimiento Electoral del Pueblo, Eylen González por el Partido Futuro Venezuela, Sixto Rodríguez por el Partido Comunista de Venezuela, Henry Hernández por Unidad Popular Venezolana, Ricardo Sánchez por la Alianza por el Cambio, y también el candidato presidencial Nicolás Amaduro Moros, participante de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Ha sido el cronograma de lo que son estas audiencias. Vamos a escuchar el inicio de esta audiencia, donde comparece el día de hoy Luis Parra en representación de Primera Justicia. Buenas tardes, se declara abierto el acto. Ciudadana Secretaria, sirva a anunciar el objeto del presente acto. El objeto de la presente audiencia en sala electoral es de conformidad con lo previsto en los artículos 85 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, 12 y 14 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por remisión del artículo 98 de la referida Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de recibir los instrumentos electorales que se encuentren en posesión de las organizaciones políticas y los candidatos, así como responder las preguntas formuladas por los magistrados de la sala electoral de este máximo tribunal. Expediente número AA 70E 2024-34. Se deja constancia que se encuentra presente el ciudadano Luis Eduardo Parra Rivera, Rivero, titular de la cédula de identidad 14.211.633, en su condición de representante de la organización con fines políticos Primero Venezuela, asistido por el abogado Orlando Javier Sarti Montiel, inscrito en el impreabogado bajo el número 174.085. Asimismo, se deja constancia que se encuentra presente el doctor Tare William Saab en el carácter de fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, Presidenta. Bien, de esta manera inicia esta audiencia, donde comparece Luis Parra en representación de la organización con fines políticos Primero Venezuela. Con estas imágenes nosotros vamos a retornar nuevamente al contacto a los estudios. Adelante.